Escuela Sabática Juvenil La Verdadera Misión 1. ¿Dónde dice por tanto ir y doctrinad a todos los gentiles? A. Mateo 19.28 B. Mateo 26.28 C. Mateo 28.19 C. Mateo 28.19 C. Mateo 28.19 C. Mateo 28.19 Correcto 2. ¿Qué dice Mateo 20.28? A. Tengo otras ovejas que no son de este redil B. Yo soy el pan de vida C. Como el hijo del hombre no vino para ser servido C. Como el hijo del hombre no vino para ser servido Correcto 3. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 7? A. Tengo otras ovejas que no son de este redil B. Para que haga, oh Dios, tu voluntad C. Yo te he glorificado en la tierra B. Para que haga, oh Dios, tu voluntad A. Tengo otras ovejas que no son de este redil B. Para predicar el año agradable del Señor C. Yo te he glorificado en la tierra C. Yo te he glorificado en la tierra C. Yo te he glorificado en la tierra C. Correcto 5. ¿Qué dice Mateo 4.19? A. Os haré pescadores de hombres B. Para predicar el año agradable del Señor C. Como tú me enviaste al mundo A. Os haré pescadores de hombres Correcto Los invitamos para el próximo cuestionario ¡Paso a vosotros!